Carrusel de las Artes María Carolina Piña Un gusto saludarles desde París para un nuevo número de nuestro programa cultural en el que hacemos un repaso de los mejores momentos y entrevistas que hicimos en el 2022. Francia festejó los 200 años del desciframiento de los jeroglíficos por Jean-François Champollion. En este programa les contaremos esta increíble historia. El Premio Nobel de Literatura tiene nombre de mujer. La francesa Annie Arnaud fue galardonada con la máxima distinción de las letras mundiales por su obra sobre la intimidad femenina. Recordaremos a Frida Kahlo y su huella no solo en el arte plástico, sino en la moda, como subraya una colorida exposición presentada en París. Y en este programa las figuras que marcaron el mundo del cine y del teatro y los artistas que nos hicieron vibrar con sus canciones. Francia conmemoró por todo lo alto en 2022 a dos grandes de la literatura. El padre del teatro y de la comedia francesa, Molière, fue recordado en el 400 aniversario de su nacimiento y el genial Marcel Proust, el autor de la novela Río en busca del tiempo perdido, recibió homenajes tras 200 años de su muerte. Dos siglos nos separan también del desciframiento de los jeroglíficos egipcios y fue gracias a un estudioso francés quien dedicó una buena parte de su vida a estudiar esta escritura con más de 3.000 años de antigüedad. Les contamos la historia de Jean-François Champollion. La escritura de los antiguos egipcios fue durante siglos un enigma impenetrable. Solo un hombre logró desentrañar el misterio, el francés Jean-François Champollion, un joven erudito y políglota quien se sirvió de diversos conocimientos para comprender la escritura y la civilización egipcias. Champollion trabajó durante 15 años, estudió numerosas lenguas antiguas y de su época, el árabe, el hebreo, el copto también. El copto era muy importante porque era la última evolución de la lengua y de la escritura de los antiguos egipcios. Según Jean-François Champollion, los egipcios tenían un sistema de escritura complejo que podía leerse en líneas o columnas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y sin vocales. Además, variaba según el objetivo del texto. Utilizaban varias escrituras. Una escritura hieroglífica para los textos sagrados, religioso, funerario, reales, y otra escritura simplificada, cursiva, que llamamos hierático o demótico y esta escritura es para los textos profanos como los textos de la administración. Y con el método de Champollion podemos leer todas las escrituras. Con el desciframiento de los jeroglíficos, Champollion creó una nueva ciencia, la egiptología, y todo eso sin pisar Egipto. Años después, cuando pudo viajar a la tierra de los faraones, hizo otro descubrimiento tan sorprendente como incómodo, la creencia en un paraíso y un infierno, o la idea de un dios, Osiris, que resucitó tras un martirio, creencias 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. Cuando visitó la tumba de Setí, el padre de Ramsés II, descubrió que los antiguos egipcios tenían las mismas preocupaciones que nosotros y, sobre todo, una interioridad sobre los textos religiosos de la iglesia cristiana. Y eso era un problema porque en la época había una verdad que era la verdad de la iglesia y otra verdad no era posible. Es por eso que sabemos que esta información se la guardó para él. El 2022 fue un año extraordinario para las letras francesas. Una escritora francesa fue galardonada con el Premio Supremo. El Nobel de Literatura, Annie Arnault, es la autora de novelas esencialmente autobiográficas como Los armarios vacíos, Memoria de chica, El evento o su último libro, El hombre joven. También fue distinguida con el Nobel por el coraje y la agudeza clínica de su escritura, pero sobre todo por defender la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y sobre sus vidas. Escuchemos. Pude realizar algo que me apasionó desde mis 20 años. Tuve la gran suerte de haber podido hacerlo y hoy es cierto que siento una nueva responsabilidad. Lucharé hasta mi último respiro para que las mujeres puedan escoger ser madres o no. La contracepción y el derecho al aborto son la matriz de la libertad de las mujeres. Y este año también la capital francesa celebró la influencia de la mexicana Frida Kahlo en la moda a través de una vasta exposición en el Palais Galiera. Frida Kahlo, más allá de las apariencias, reunió objetos que le pertenecieron al artista y piezas de las casas de moda que se inspiraron en su figura. Nos lo cuentan las responsables de esta exposición, Circe Enestrosa y Miren Arsayus. Para nosotras, bueno, ella siempre ha estado muy adelantada a su tiempo. O sea, de hecho, ella es relevante hoy. Y también los temas que pintaba, se pintaba con los corsets descubiertos, hablaba de sus diferencias corporales, se pinta sus autorretratos portando sus vestidos de tehuana. Entonces, esta exposición reúne por primera vez todos sus objetos personales, sí, pero también sus retratos y sus fotografías, que nos dan una lectura más rica, porque muestran cómo todos estos materiales contribuían a este proceso creativo de lo que es hoy Frida Kahlo. Bueno, nosotros, siendo un museo dedicado a la moda, pues nos ha parecido que no era ningún caso menor, sino muy importante, hasta aquel punto ella inspira y sigue inspirando a la creación de moda contemporánea, que lo hace de formas muy diferentes. Hay una forma, pues vamos a decir, que se queda en la estética, esta estética que transmite tanta alegría, felicidad, como sobre todo alegría de vivir. Esas flores, esas... Bueno, pues que es realmente una estética muy fuerte y muy inspiradora. El papel que los corsets tienen en esa relación con su cuerpo, cómo el corset se convierte en una segunda piel, cómo se convierte casi en una prenda y cómo se convierte también en una obra de arte. Entonces, es infinita Frida Kahlo. Y en Carrusel de las Artes les hablamos todo el año de la producción cinematográfica francesa y latinoamericana y fuimos a numerosos festivales, pero tres artistas nos sorprendieron particularmente con sus obras. Nos lo cuenta Melisa Barra. El Festival de Cannes se clausuró este año con el grito del sueco Rubén Oslund, quien se llevó la palma de oro a la mejor película por Triangle of Sadness, comedia irreverente sobre el mundo de la moda, las redes sociales y las diferencias de clase. Dos estatuillas en los festivales de San Sebastián y Biarritz para la colombiana Los Reyes del Mundo, una cinta con mucho de realismo mágico sobre cinco chicos de la calle que aspiran vivir en un paraíso perdido. La directora Laura Mora explora aquí la violencia de la sociedad colombiana. Para mí definitivamente el arte en general, el buen arte debería ser político y con eso no quiero decir militante. Y a mí me atravesa mucho la obsesión sobre la justicia. Esos premios son una posibilidad de que se vea la película, de que la película pueda viajar más y pueda tener un diálogo más amplio con el público en el mundo. Kirill Serebrenikov, artista opositor y enemigo acérrimo de Putin, estuvo dos veces en Francia, pasó por la alfombra roja de Canes con la esposa de Tchaikovsky y el Festival de Teatro de Avignon le abrió las puertas para presentar el monje negro y protestar contra la guerra en Ucrania. Queremos terminar la pieza aquí en Avignon haciendo un nuevo llamado a parar la guerra en Ucrania. Recordar a la gente que en estos momentos en los que asistimos al teatro hay gente muriendo bajo las bombas. Y para terminar con Broche de Oro, este resumen del 2022, Natalia Olivares nos presenta ahora los mejores momentos de la crónica musical. Hola Natalia. Hola María Carolina y esas aventuras musicales me llevaron a descubrir una serie de artistas de todos colores e incluso a latinoamericanos. He nombrado a Jorge Drexler que se ha ganado últimamente siete premios en los latinos, en los Grammys latinos y nos habló de su último álbum Tinta y Tiempo que recibió uno de esos premios. La tinta y el tiempo junto con la hoja en blanco son los tres ingredientes. Para la escritura. Quizás el más importante es el tiempo de los tres para mí. Escribir es un acto de fe y un acto de paciencia. Uno se enfrenta a la hoja en blanco y es una batalla que pierde casi todas las veces. De hecho la portada del disco es una hoja en blanco. Y en la pandemia particularmente fue muy difícil y a mí me costó mucho escribir en aislamiento. Entonces me repetía a mí todo el tiempo y de ahí viene esa canción Tranquilo, Tinta y Tiempo. Como que las cosas, lo que tenga que ser escrito, será escrito. Tocarte, 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 tocarte. Jorge Drex era el destacado que conocí en el Festival de Toulouse, Río Loco. Bueno Natalia Yotroca, un teautor importante y que no para de renovarse y buscar nuevas experiencias es el francés Arthur Ashe que es poeta, pianista y muchas otras cosas. Multifacético, Arthur Ashe que conocí en un momento importante porque era el momento de su concierto sinfónico. Arthur Ashe sinfónico, toda su obra, todo su repertorio acompañado de la Orquesta Filarmónica de Radio France. Yo pienso que lo que más desprende fuerza musical es una orquesta sinfónica. Fuerza y también ternura, porque puede ser tan potente como suave. Y hemos hecho una adaptación de mis canciones para una orquesta sinfónica, con cuerdas y con todos sus colores espacios. Es paz. Bueno Natalia y no queremos terminar este programa sin nombrar a una artista que conociste este año, Therese, que nos sorprendió con su feminismo, con la fuerza de su mensaje. Y vamos a terminar este programa con su canción Yelos para despedirnos desde este 2022, agradeciéndoles muchísimo por habernos acompañado todo este año y esperando que nos acompañen en el 2023. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!